Buenas noches y bienvenidos a otro programa más de Tradiciones de la Bajura. Hoy vamos a compartir en primera instancia esta presentación de la marimba de los hermanos Zúñiga Urbina de Santa Cruz y precisamente en la Semana Cultural en la Ciudad Folclórica del año 2006 y también vamos a compartir en este programa lo que fue la montadera del 17 y 18 de enero del año 2006 en la monumental Plaza López, Plaza Los Mangos. Vamos a presentar a cada uno de los comentaristas que estarán en esta noche en Tradiciones de la Bajura. Comenzamos con la leyenda, Chepío Arrieta. Buenas noches y bienvenido a Tradiciones de la Bajura. Bueno, buenas noches, Hugo. Estamos aquí en un programa más de Tradiciones de la Bajura. Así que buenas noches a todos los televidentes de su canal 36. Estamos aquí en un programa más, el programa número 101 de Tradiciones de la Bajura. Don Pedro Cantillo también es otro de los comentaristas de Tradiciones de la Bajura y a él también le damos la más cordial bienvenida en esta noche. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a un programa más de Tradiciones de la Bajura. Lo que más nos gusta es hoy en el programa 101 de una fiesta de Santa Cruz 2006 con la presentación de la marimba de los hermanos Zúñiga Urbina. La cordial bienvenida también a don Juan Carlos Briseño, que es parte también del staff de Tradiciones de la Bajura. Buenas noches, Juan Carlos. Y otro programa más de Tradiciones de la Bajura aquí en Canal 36. Muy pero muy buenas noches. Acá estrenando el mes, el mes de julio, el mes de las fiestas de la anexión. Esperemos que este programa pues sea del completo agrado de todos ustedes. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con la presentación artística de los hermanos Zúñiga Urbina en la Semana Cultural Santa Cruz 2006. Como asesor viking número 1 y número 2 en Santa Cruz, Guanacaste. Ofrecemos todos los artículos de la canasta básica. Red de pagos de agua, luz, teléfono, cable, recargas telefónicas, servicio de fax y mucho más. Además contamos con una sala de juegos para su sano entretenimiento. Teléfono 2680-3708. Propietarios Melania Contreras y Elchi Ovan. Abastecedor piking número 1 de la Escuela Josefina López Bonilla. Esquina suroeste, 100 metros norte y 25 oeste. Barrio El Guabo. Y abastecedor piking número 2, Barrio Nuevo Los Camarenos en Santa Cruz, Guanacaste. Ciclo Corea Bike. Todo en bicicletas y repuestos de las mejores marcas. Shimano, Sunrise, S-Rank, reparación y asesoría técnica. Además todos los accesorios para la práctica del ciclismo. Estamos ubicados en Santa Cruz, al costado sur del parque Bernabélla Ramos. Teléfono 2680-4107. También contamos con sucursal en Villarreal, frente a la parada de buses. Teléfono 2653-4679. Propietario Santos Corea Gutiérrez. Ciclo Corea Bike. Todo en bicicletas y repuestos de las mejores marcas. 14 de julio, Nikoya Fest 2012. Artistas nacionales e internacionales. Rayma Desarrollo Habitacionales le ofrece al sector asalariado de la provincia de Guanacaste la nueva modalidad de bono con crédito para las siguientes soluciones. Bono con crédito para construir en lote propio. Bono con crédito para compra de lote y construcción. Diseñamos al gusto del cliente. Además, contamos con modelos de casas que se adaptan a la necesidad de espacio, presupuesto y características del lote. Somos distribuidores autorizados de Superbloc. Teléfono 2680-1891. Rayma, en Santa Cruz, Guanacaste. Soda Yaqui, en Santa Cruz, Guanacaste, en el Centro Comercial Tigumaco. Te ofrecemos desayunos, almuerzos, frescos naturales y gaseosos, repostería, chicharrones y todo lo que usted quiera en comida criolla. Atendido por su propietaria, Jaqueline Alvarado. Teléfono 8696-5964. Horario, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Soda Yaqui, en Santa Cruz, Guanacaste. 14 de julio, Nicoya Fest 2012. Artistas nacionales e internacionales. Copemapro nace en 1964 como iniciativa de un grupo de maestras y maestros pensionados. Hoy, esta cooperativa de ahorro y crédito cuenta con 3.000 asociados y 14 colaboradores. Además, es supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras y vive un modelo empresarial con filosofía cooperativa. Copemapro abre sus servicios a la comunidad en general, creando fuente de empleo y mejorando el bienestar socioeconómico de los asociados. Gracias a la visión de la administración y los asociados directores, se desarrolló un plan estratégico que invita a la cooperativa a expandirse, abriendo nuevas sucursales e incursionar en proyectos como vivienda. Yo considero que usted es el que debería darle la fuerza, como muy guanacasteco, a una cooperativa de raíces netamente guanacasteca. Soy el corral, soy puro guanacasteco, más que la chicha y que el tamal, que las torres... Con ustedes, el grupo de Marimba, hermanos Zúñiga. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Desayunos, almuerzos, frescos naturales y gaseosos, repostería, chicharrones y todo lo que usted quiera en comida criolla. Atendido por su propietaria, Jacqueline Alvarado, teléfono 8696-5964, horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, Sodayaqui en Santa Cruz, Guanacaste. 14 de la tarde. 14 de julio, Nicoya Fest 2012, artistas nacionales e internacionales. Bueno, regresamos después de esta linda presentación de estos hermanos Zúñiga Urbina del cantón de Santa Cruz del barrio Pepe Luján y nos vamos a la presentación de las fiestas de enero del año 2006. 17 y 18 de enero hacemos la corrección del año 2006, Monumental Plaza López, Plaza Los Mangos. Nos vamos al primer toro que presenta la finca ganadera Guastomate Maribel Zúñiga. Y el primer toro es el Tacotal, un toro que sale libre solo para sorteadores y paqueteros. Así que vamos a esperar este primer toro, Don Pedro Cantillo. Así es, hermano. Vamos a pasar un saludo para la doctora Marianela Somarriba Vallejo, que hoy cumple años en las comunidades de Santa Cruz de parte de su hermano Sergio Somarriba Vallejo, igual que para todo el personal de Coopemapro RL aquí en Santa Cruz. También para Laurita Pastrana y su papá, Don Álvaro Picón en Filadelfia. Para Douglas Juárez y Juárez en Santa Cruz. Para Nancy Baltoano, conocido como Guay en Repuesto Santa Cruz, a los pisteros de gasolinera Santa Cruz. Saludo también muy especial para los amigos taxistas de carga, allá frente donde Chepío, para Cabecita, Capeto y Don William Pizarro. Esa es la famosa sala cuarta ahí, ahí resuelven de todo ahí. Muy bien, pues tenemos ahí la presentación de este toro llamado el Tacotal, que viene solo, libre para paqueteros y sorteadores. También saludos para Don Danilo Ajón y Ajón Girón y toda su familia. Saludos para los porteadores de... Saludos en Portegolpe, perdón, de Santa Cruz, al niño Santiago Moraga Contreras. Ok, el hijo de Greivin Moraga, cuando viene el primer toro llamado el escándalo Ángel Matarrita, si no me equivoco es la bruja de la ciudad colonial Nicoya. Atención, escándalo. Viene con el nicoyano Ángel Matarrita, ahí está. Respira hasta los talones, dijo Fabio Catalino Lara Cavalcet, el popular maleño del downtown de Estocolmo. Ahí pide puerta, un toro que sale reventando con potencia. El cambio a la redondera, de nuevo, ahí va perdido totalmente. Y lo hace pasado este primer toro llamado el escándalo con la presentación de Ángel Matarrita, Chepe. Sí, Hugo, estamos viendo la repetición Copemapro RL en Santa Cruz, donde sale este toro. Este de la hacienda, el Guastomate, doña Maribel Zúñiga, ahí donde hace el cambio. A la izquierda, a la derecha, se lo echa al hombro y se nos va, Hugo, al terreno. Bueno, cuando hacemos la segunda presentación, atención, viene el boca abierta. Ahí pide puerta, se queda marcando a la redondera. De nuevo el cambio, soportando el embate, bonito el estilo de este montador. Con este toro llamado el boca abierta, me parece que es el montañero el cambio. Ahí se va, se va, se va el montañero. Cornelio Gutiérrez de este toro llamado el boca abierta. Bonito toro el boca abierta, un toro que juega cortito ahí cerca de la manga de salida, donde vemos que da un giro hacia la izquierda rápidamente. Ahí llega el cuarteo de los montadores de Agoberto. Ahí llega Chepío, llega Mildrío a hacerle la cuarteada al muchacho. Vemos que lo lleva bien agarrado, bien cogido. Un bonito estilo del muchacho. Un bonito estilo, un brinco bastante incómodo de este toro. Conquito hacia la izquierda, hacia la derecha. Donde el montador lleva totalmente dominado al toro. No le dio gran problema y lo saca de forma magistral. Bueno, cuando hablamos del popular coche de San Juan, cuando viene el típico con Montiel. Atención, se queda marcando este frontino. Ahí se va. Y no, 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 no lo aguantó a este típico don Juan Carlos Briseño. Vamos a ver la repetición, perdón. Aparece Montiel, de allá de San José de Pinilla, de los Currupachos. Vean ustedes, pareciera fácil este brinco, pero le hace un guapoteo. Vean ustedes cómo le mueve el lomo. Y lo hace enjuagado, como bocado caliente, a lado y lado, hasta que lo manda al terreno. Bueno, lo mandó a morder el polvo cuando nos vamos a la siguiente presentación en el elepate. Atención, ahora sí viene de nuevo Cornelio Gutiérrez. Viene Cornelio Gutiérrez en el elepate, que sale hacia el frente, brincando, guapoteando en problemas. Pasa al Forgiabo y se va Cornelio del elepate, Chepido. Sí, Hugo, ahí estamos viendo este toro, el elepate de la hacienda de Guastomate. Vemos la repetición, Copenmapro RL, donde sale este toro, hacia adelante, arriba, pateando la escuela. Vemos el montador bien sentado, Cornelio Gutiérrez. Ahí se nos va hacia la izquierda y se nos va al terreno, Pedro. A ver, seguimos con los saludos aquí para el personal y todos los amigos de la Soda en el Colegio de Villarreal. Para Pablo Barrante, señora, en Santa Cruz. Para Don Melvin Antonio Leal Gutiérrez en Nicoya. Para Eduardo Díaz Úñiga en Guayabal, para los porteadores de Santa Cruz. Cuando viene el Majasapo, atención, jugada en Albarda, ya agarró las coyundas. En cualquier momento va a pedir que se lo larguen. Este es el Majasapo con la gata de Santana. Cuando también aprovechamos el momento para saludar a la mochila de Santana. Cuando pide que se lo largue, ahí se queda mercando a la redondera este Majasapo. Controlado por la gata Ramírez de Santana. Santana ya está agarrado bien de las coyundas Mario Ramírez. Soportando a este Majasapo jugada en Albarda. Ahí tiene problemas la gata de Santana y se queda en las varas el montador santaneco. Ahí vemos a la gata en este excelente toro. Un frontino de la hacienda de Guastomate. Ahí vemos cómo sale un poquito quedado el toro. Pero eso es lo bonito de ver un toro de este tipo en Albarda. Donde se aprecia lo que los ancestros nos heredaron. La monta en Albarda con un toro que no da mucha peligrosidad. Pero da un espectáculo excelente. Vemos cómo el muchacho se guinda ahí. Ese sí es un error grandísimo. La falta de experiencia un montador en Albarda. Un montador en Albarda nunca debe bajarse agarrándose de las varas. A menos que no tenga asegurado que ya sacó sus estribos. Porque le puede dar un peligro casi que mortal, ¿verdad? Cuando viene Francisco Baltodano en el Gamonal. Un torazo que presenta la Guastomate. Y pidió el gato Sirigüeya puerta. Cuando se queda arriba, arriba, arriba. Cambió y se nos va el gato Sirigüeya de este toro llamado el Gamonal, profesor. Linda Casada, un torazo. Lástima que la toma ahí. Pues la gente estorbó un poco y movieron al camarógrafo y toda la cosa. Pero era una cazada muy bonita. El macho pasando un gran momento. Y este toro Gamonal que era lindísimo. Un saludo para Jorge Cubillo que está cumpliendo... Ayer cumplió años aquí en... La celebró en la Hacienda La Pinta con una monta de toretes. Y a todo el personal de ferretería a buen precio en Santa Cruz. Cuando viene Carlos Dinarte en el Monte Verde. Este es el Paisa. Atención, le mueve la cintura. Bonito el estilo del Pinolero. Del Pinolero. Este es Carlos Dinarte. Conocido como el Ovejo Nicaragüense. Ahí se queda marcando, controlando por completo. En este movimiento de cintura. Este toro que le llaman el Monte Verde. Sin complicaciones. Lo hace ver fácil. La jugada. Este Pinolero. Este Nicaragüense que llegó en el año 2006. En la Monumental Plaza López. Plaza Los Mangos. Y ahí la salida que la hace en buena forma. Che Pierrieta. Sí, Hugo. Vamos a ver la repetición de este toro de Carlos Dinarte. En este toro del Monte Verde. Donde sale ahí guapoteando un toro encastado. Donde le hace daño la baqueta. Y todos los sorteadores que se meten a la plaza. Vemos que Carlitos Lomese pega bien las espuelas. Y mantiene la vertical. Ahí vemos los cuarteadores donde llega. Está Javier Álvarez. Está Bayardo Jarquín. Está Dagoberto Rodríguez. Y otros que están ahí. Así que adelante, Hugo. Vamos a ver la repetición. Todo lo solo. Bueno, el Zocola. Momento que aprovechamos para escuchar a don Pedro Cantillo. Bueno, para todo el personal que habíamos dicho de Ferretería. El buen precio en Santa Cruz. Para Pablo Toloi en Santa Ana de Belén. Para Adrián Rojas en Finca El Paso. Y todo su personal. Al Alcalde de Liberia, Pipo Castañeda. Para Álvaro Soto, Señora Hijos en Liberia. Para Pilo Villegas en Liberia. Tumbo y Leda Canales en Matapalo. También el saludo para Rafael Ángel Zúñiga. Conocido como Pellejo de Lora, Señora Hijos allá en Liberia. Pellejito. Qué calidad, qué calidad. También vamos para los hermanos Asegre en la Cruz. Allá en Frontera Norte. Osegueda. A los Osegueda. Hermano Osegueda. Un saludo cordial para Polé, para Swan y para Ángela Osegueda. Allá en la Cruz Frontera Norte. A toda su familia amante de las tradiciones y costumbres de nuestro querido Guanacaste. También para los miembros de la Cámara de Ganaderos de Liberia. Que están en la celebración de igual que toda la provincia y todo el país. De las celebraciones del 25 de Julio. Cuando nos vamos con el Rabia. Atención. Jugada Guape. Viene el Filadelfino. José David Zapata. Con Francisco Chico Montiel de San José de Pinilla. Llegó el Caricaco. Llegó el Filadelfino. En cualquier momento la acción con este Toro Guape llamado. El Rabia. Presentación que hace a la Hacienda Guastomata. Están listos los portoneros. Pelomuñeca está atento cuando dice puerta. Ya. Francisco Montiel en la nuca va. José David Zapata. Ahí peleando. Ahí se va el Filadelfino. Quedó el hombre de San José de Pinilla. Es el Caricaco. Francisco Montiel dominando a este Rabia. Sin embargo, ahí no puede aguantar el embata. Ahí se va. Se va. Se nos va Francisco Montiel de este Rabia. Buena. Bonita jugada. Bien. Retomando las viejas tradiciones de nuestros ancestros. En una monta guape donde José David que no es su fuerte. Pues le trata de hacer algún buen juego a este Gargantillo que sale un poco tímido. Pero ya media plaza le revienta y le corcovea más duro. Y los manda a ambos al terreno. Bueno, nos vamos con Steven Leyva de la Gunilla de Santa Cruz. Con este Toro llamado el Plantaviva. Le cayó. Ya el Comemango cuando pide puerta en el Plantaviva que se queda marcando a la redondera. El cambio. Redondero. Redondero. De nuevo el cambio. Ahí. Le esconde la cabeza y empieza a tener problemas. El hombre de la Gunilla, Steven Leyva. En este Toro llamado el Plantaviva. Y aquí está su cuñado, Chepi Arrieta, con el comentario. Puntalito. Claro, claro, Hugo. Ahí vamos. Estamos viendo la repetición Copemapro RL donde sale el Plantaviva cortito. Ahí se quedó un Toro que marcaba cerca de la plaza, de la puerta de salida. Se quedaba redondero. Y Steven le puso, le puso, le puso. Ahí vemos otro Toro de la sienta. La pinta. Puntalito con Víctor Salas. Me parece que este Nicoya. Ahí viene el cambio. Se va. Se nos fue Víctor Salas de este Toro llamado el Puntalito. Claro, salió el Puntalito. Un Toro que no dio mucha, mucha peligrosidad a la salida. Sin embargo, este muchacho no lo logra sostener Víctor Salas. Este, de Nicoyano. El Nicoyano ahí para después hacia la izquierda a la derecha. El Toro le hace dos quintes. Uno hacia la izquierda. Y ahí vemos como ahí fácilmente lo desacomoda. Y se va fácilmente de los lomos de este animal. Hugo, para seguir aquí con los saludos para el ex diputado Don Omar Arrieta. Para la Asociación de Desarrollo Integral de Víctor Salas. Cuando viene, atención, el combate con Joel Corea. Este es el Marbellano que para bien espuela. Este Joel Corea es un gran combate y se nos va. En una salida, en movimiento, un gran toro llamado el combate. Se nos va el Marbellano. Joel Corea, profesor. Esta es la calidad, esta es la calidad de espuela. El Marbellano Joel Corea siempre nos daba grandes espectáculos. Saca este combate, el toro bastante duro. Desde adentro sale reventando, martillándole, le hace algunos cambios. En cortito le esconde la cabeza. Joel trata de ir con él, con una buena cintura que tenía. Pero al final de cuentas, el toro viene y lo manda al terreno. Así es, vamos con más saludos para don Licho Gómez de Marimba, Mayjolí en Belén. Mayjolí es, Mayjolí en Belén de Carrillo. Bueno, sigue usted, sigue usted don Pedro porque tenemos el sombrita. También para don Jorge Gómez y su grupo Sabor Costeño. Y en el bar La Reforma en Portegolpe a todo su personal. Para Yorlen y Cerda y familia en Portegolpe. En Cartagena para la familia Golobios. Para todos, claro, también de la dinastía de Cartagena. Para Lario, un gran sonidista, Lario Golobios. Un gran sonidista, el saludo cordial que también me reportó el saludo para que estaba viendo tradiciones de la bajura. Para Gerardo también, excelente persona. Lindo pelo el de Lario. Para Rosa Leal Viales. A todo el personal docente y administrativo de la Escuela de Barrio Lajas que los invitan a las fiestas de Santiago. Un cordial saludo también para el bar Francis. Para la chica Angulo y para Llobito Angulo y su estimado comparsín. Bueno, cuando viene Chico Tierra con Eliazar Galagalza y se queda arriba. Con potencia, el cambio, elevando, castigando. Ahí están las dos manos en el pletal de Eliazar Galagalza. Qué lindo combate, volvió de nuevo Eliazar. De nuevo, una, dos veces y ahí se va. En movimiento en este torazo llamado... El Chico Tierra, Pedro. Excelente monte, excelente toro. Chico, nos da un excel... Chico Tierra nos da un espectáculo con este montador que nunca se dio por vencido. Ahí vimos cómo lo enjuaga hacia un lado o hacia el otro. Se lo... Ay, queda un accidente ahí. Sí, sin gracia, un toro de buena bravura. Ese toro tiene bastante encaste. Siempre, siempre fue bravo ese toro. Siempre fue bravo y ahí vemos cómo Eliazar Galagalza domina totalmente este toro. Que brinca muy alto y ahí en un tiro casi pierde sus patas. O sea, donde brinca. Siempre lo domina el muchacho con buen estilo, con buena parada. Ahí, este... Vemos cómo lleva bien puesta su espuera al código. Y bien agarrado de pretal. Ahí se va. Ya casi que se iba, pero logra acomodarse sola. Con puro pulso logra volver a acomodarse. Ahí lo vemos donde vuelve otra vez. Mejor opta por soltarse porque ya sabe que si se cae, este toro se lo come en el suelo. Bueno, la presentación que hace Eliazar Galagalza y este toro llamado El Chico Tierra. Nos vamos a una pausa comercial. Estamos presentando Tradiciones de la Bajura aquí en su canal 36. Ya regresamos. Con su permiso. Abastecedor Piquín número uno y número dos en Santa Cruz, Guanacaste. Ofrecemos todos los artículos de la canasta básica. Red de pagos de agua, luz, teléfono, cable, recargas telefónicas, servicio de fax y mucho más. Además, contamos con una sala de juegos para su sano entretenimiento. Teléfono 2680-3708. Propietarios, Merania Contreras y Elchi Ovan. Abastecedor Piquín número uno de la Escuela Josefina López Bonilla. Esquina suroeste, 100 metros norte y 25 oeste. Barrio El Guabo. Y abastecedor Piquín número dos. Barrio Nuevo Los Camarenos en Santa Cruz, Guanacaste. Ciclo Corea Bike. Todo en bicicletas y repuestos de las mejores marcas. Shimano. Sunrise. Esra. Reparación y asesoría técnica. Además, todos los accesorios para la práctica del ciclismo. Estamos ubicados en Santa Cruz, al costado sur del Parque Bernabéla Ramos. Teléfono 2680-4107. También contamos con sucursal en Villarreal. Frente a la parada de buses. Teléfono 2653-4679. Propietario, Santos Corea Gutiérrez. Ciclo Corea Bike. Todo en bicicletas y repuestos de las mejores marcas. Catorce de Julio, Nicoya Fest 2012. Artistas nacionales e internacionales. Rayma Desarrollo Habitacionales. Le ofrece al sector asalariado de la provincia de Guanacaste. La nueva modalidad de bono con crédito para las siguientes soluciones. Bono con crédito para construir en lote propio. Bono con crédito para compra de lote y construcción. Diseñamos al gusto del cliente. Además, contamos con modelos de casas que se adaptan a la necesidad de espacio, presupuesto y características del lote. Somos distribuidores autorizados de Superbloc. Teléfono 2680-1891. Rayma, en Santa Cruz, Guanacaste. Soda Yaqui, en Santa Cruz, Guanacaste, en el Centro Comercial Ticumaco. Te ofrecemos desayunos, almuerzos, frescos naturales y gaseosos, repostería, chicharrones y todo lo que usted quiera en comida criolla. Atendido por su propietaria, Jacqueline Alvarado. Teléfono 8696-5964. Horario, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Soda Yaqui, en Santa Cruz, Guanacaste. 14 de julio, Nicoya Fest 2012. Artistas nacionales e internacionales. Copemapro. Copemapro nace en 1964 como iniciativa de un grupo de maestras y maestros pensionados. Hoy, esta cooperativa de ahorro y crédito cuenta con 3.000 asociados y 14 colaboradores. Además, es supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras y vive un modelo empresarial con filosofía cooperativa. Copemapro abre sus servicios a la comunidad en general, creando fuente de empleo y mejorando el bienestar socioeconómico de los asociados. Gracias a la visión de la administración y los asociados directores, se desarrolló un plan estratégico que invita a la cooperativa a expandirse, abriendo nuevas sucursales e incursionar en proyectos como vivienda. Yo considero que usted es el que debería darle la fuerza, como muy guanacasteco, a una cooperativa de raíces netamente guanacasteca. Regresamos después de esta pausa y vamos a incorporar también al panel de comentaristas a un gran especialista precisamente de la materia. Y hablamos de Dieter Ruiz Macola, el popular comparsín montador santacruceño que lo hizo en todos los estilos. Hablamos del barda, hablamos cara para atrás, hablamos en la nuca. Y lógicamente, como todo, pues tuvo su retirada en ese año 2006 en un video que vamos a presentar con el Aguilar. Pero vamos a escuchar mejor las palabras de Dieter Ruiz Macola y pues darle la más cordial bienvenida, Dieter, a este programa 101 aquí en Tradiciones de la Bajora. Buenas noches y pues que disfrute de este gran programa. Sí, muy buenas noches, Hugo, para todo el personal de aquí, de Micronet. Me siento muy orgulloso de participar en este programa y recordar una vez más cuando me despedí. No quería hacerlo, pero ya a mi edad ya no me soportaba. ¿Cuántos años de monta de Dieter Ruiz Macola? 23 años de andar en esos lomos, esos toros. Pero no solo en los lomos, habíamos hablado de que en la nuca también y pues en la albarda, cara para atrás, para adelante, en todos los estilos probó Dieter Ruiz, ¿ah? Ah, sí, yo tuve la dicha de probar en la nuca, cara para atrás y en albarda. Y gracias a Dios aquí estoy para contar toda la historia que me sucedió. En ese año 2006, ¿con cuántos años contaba Dieter Ruiz Macola? Con 42 años. Bueno, Dieter, fue un hombre que se descuidó en algún momento de su trayectoria como montador porque recordamos que estuvo bajo por algunos años y fue por descuido. Bueno, nosotros aquí en tradiciones decíamos pasado de calle, pero ya en el ocaso de su carrera, ya en lo último, Dieter Ruiz Macola pues fue un montador sano y que también sirvió de ejemplo para otros grandes montadores, ¿ah? Ah, sí, en esa época que se bebía mucho licor, ya no es como ahora que si ya el fiscal lo ve a uno medio carita de triste, ya no le da toro porque anda con sus traguitos. Antes sí, antes yo era muy desordenado y después de un principio para acá dije, no, voy a retirarme en buen estado y gracias a Dios todo salió bien. Dos canciones dedicadas a Comparsín, de, si no me equivoco, del Trío Contra Danza y pues también se nombran en varias otras a Dieter Ruiz Macola y eso pues le crea una fama a este santacruceño, ¿ah? No, digamos que eso no es fama, sino que la gente es la que le da el comentario a uno y no me siento más grande que los otros, yo en eso sí apoyo a todos los compañeros que han andado en esto, porque este deporte es duro, pero hay que saberlo hacer en buen estado, no ebrio ni con otra droga. Muy bien, Dieter, ¿el toro o la jugada que más recuerda en toda su trayectoria de 23 años como montador? Sí, y ahí está la despedida esa con este toro de Aguilar y otro toro que se llamaba el Comadreja, que lo tenía Chemi Jiménez, que lo jugué en Bernabella, ese toro me hizo que hacer en Albarda y gracias a Dios hicimos una buena fajenda. Bueno, vamos a compartir entonces los videos de este 18 de enero del año 2006, que aprovechamos el momento para también pues revivir la despedida de Dieter Ruiz Macola. Nos vamos con la primera acción, es el bailarín, un toro que viene solo, presentación que hace la Hacienda La Pinta, don Pedro Cantillo. Así es Hugo, vamos a seguir con unos saludos que tenemos por aquí para todos los amigos de la Legión del Mar en la Municipalidad, también para los barrecaños y los que hacen la recolección de la basura. Ok, ok, también saludos para el taller HH, para el personal de Banco Popular en Santa Cruz y en Nicoya, para Drugal y todos sus compañeros, también para el mariachi Aguilar allá en Nicoya, a todos sus muchachos. También para Don Olaso y la señora aquí en Barrio Santa de Silvia, para Doña Vilma, a las familias Cantillo, Cantillo y Cantillo Andoy en Filadelfia, también para los de la marimorquesta Garavito. Cuando viene Juan Carlos Bustos del Barrio El Tucero, atención, de la dinastía de los canutos se le sentó a este toro llamado el chileno. Viene jugada, ahí está sentado, no hay quite don Juan Carlos Bustos, viene jugada cuando pide puerta, ahí va reventando. Con potencia, el cambio, el cambio, arriba, viene en problema, de nuevo vuelve a controlar la sentadera, este es Juan Carlos Bustos del centro de Santa Cruz. Ahí viene la redondera, no la soporta y se va, Juan Carlos Bustos de este chileno, don Juan Carlos Priseño. Sí, ahora la pinta nos abre con Ganadito Josco, un toro muy duro, este chileno, donde se queda, veanlo ustedes, matuteando a lado y lado, lo hace como zarandeado, cortito los cambios. Juan Carlos con muy buen pulso y bien puesta las chocoyas en los codillos del toro, pues aguanta el embate bastante, el toro le da un respiro, eso es puntos extra para el montador. Pero cuando vuelve a arrancar, lo que le hace es una semirredondera, lo cuelga y lo manda al terreno. Muy bien, cuando vamos con el quítate que voy, Maynor Zúñiga se le conoce en el mundo de las espuelas como el chiquitío de Chircó. Llegó, se le exentó este cortito de pierna en el quítate que voy, ahí va colgado al forjeado en este toro negro. Y el chiquitío no, no, no lo calentó, Chepe. Sí, Hugo, ahí estamos viendo la repetición con Pemapro RL, donde sale el chiquitío en el quítate que voy, un toro ya conocido de la misma línea de Caliquemico. Ahí lo vemos donde Maynor fácilmente se nos va al terreno, Hugo. Cuando viene el canelo con José David Zapata en la nuca, llegó el filadelfino, José David Zapata, canelo. Es el nombre del toro, va solo en la nuca. En cualquier momento pide la salida en el canelo este José David Zapata, arriba viene el cambio, soportando el filadelfino, ahí lo zarandea y se nos va Don Pedro Cantillo. Claro, ahí bonita la acción de José David Zapata en este toro, no era su especialidad en la nuca, no, así le hace buen papel. Vemos cómo ahí el toro sale primero hacia adelante por derecho, luego se para y se ciñe con su trabajo, con su obligación de votar al montador y lo logra en forma espectacular. Bueno, ahí está la presentación ahora del jamaiquino. Decíamos que los saludos para la Marín Borquesta Garavito, para Guadis Gómez en Bartasmania, para Lucas, para Lavacar Buenos Aires, perdón, para María Cristina y Dinia. También para Marianela Somarrida Vallejo. La doctora, bueno, ya habíamos saludado a Marianela en su cumpleaños, también para el salón el típico y la nueva administración en Arado. Y el saludo para Don Pablo Barrantes en Arado también, para Pedro y Salvador allá en barrio, como, este, perdón, este, en Arado, en Atoviejo de Santa Cruz, los encargados del tanque séptico. Cuando vemos ahí, este, a Pelón de Huaytila, a Pelón de Huaytila, en Almarda, viene en el tormento, ahí está el pinolero. También muy cerca, Bayardo Jarkín, dándole indicaciones. Muy cerca, también estaba ahí, Howard Cabalceta, cuando pide que se lo larguen. Este es Pelón, en el tormento, que está elevando, castigando. Ahí se le cae el sombrero, al orgullo de Huaytila. Viene el cambio, soportando, ahí está, bien controlado. Ahí está el espectáculo de Alan Villafuerte. El Pelón de Huaytila, ahí está, elongando totalmente en este año 2006. Este es Alan Villafuerte, de la cuna de la artesanía, Chorotega Huaytila. Va a buscar la salida, lo controló de principio a fin, a este toro llamado el tormento, profesor. Sí, muy bonita la jugada, una jugada dura. El toro, vamos a ver en la repetición ahorita, donde se va un poco recostado a las varas, pero martillando de hombre, zarandeándolo a Pelón, que era un montador que se distinguía y siempre se distinguió por el pulso que tenía y no era para menos acá en Albarda, agarrando las coyundas bastante cerquitas, bien ajustadas y el toro no lo movió. Recuerdo bien que en ese año Howard Cabalceta, me parece que fue el mandador, nos regaló bastantes calzadas muy buenas como esta, que Pelón siempre fue un montador que nos dio buenos espectáculos, se lució, vean ustedes como el toro pues le cimbra, martillándole duro ahí, vean usted a donde pierde el sombrero, muestra del duro del tortoleo que le hace el toro y Denny Mexicano ahí que también lleva sangre huaytileña, en sus venas son primos, pues ayudándole a hacer un poquito de distracción para que el toro minara su juego y al final de cuentas lo desocupa de gran forma, Pelón. Bueno, un saludo cordial para don Daniel Rosales, ¿Qué comenta don Dieter Ruiz Macola de esta jugada en Albarda de Pelón de Huaytil? Muy bonita, estuvo bien, Pelón controló bien la jugada y el toro le respondió. Bueno, ese es el comentario del comparsín Dieter Ruiz Macola de esta buena jugada de Pelón de Huaytil. Bueno, vamos a dar un saludo para el licenciado Villavicencio, que tenemos ahí la visita, también para todos los compañeros de AIA, acueductos y alcantarillados, para la gente de Municipalidad de Santa Cruz también, personal de la planta física. Y a Cope Guanacaste RL también. Cope Guanacaste también, que están en fiel sintonía para Maybel y todos sus amigos por allá. Saludos para el, ¿cómo se llama el gerente? Don Miguel, que es un gran seguidor, Don Miguel Corea. También el saludo especialísimo. Saludos para Nuria Ramos y toda su comitiva allá, para Fran Héctor. Cuando viene el mano blanca con Barrabás, atención, el final, ahí está dando espectáculo. Barrabás de Santa Bárbara se le soltó a una mano. Lo controló Eduardo Ortega, este toro llamado el mana blanca. El final, Barrabás, impecable en su estilo. Ahí salió en este toro y ahí va a buscar la salida bastante loco. Era este Eduardo Ortega, Barrabás, Che Ferrieta. Chico, ahí estamos viendo al final que yo descanse. Ahí vemos donde baja fácilmente. No tiene miedo de nada. Lo vemos en este toro, el mano blanca, donde Barrabás también le hacía a la escuela fija. Entonces, al ver que el toro arrimó un poquillo a la barra y salió en carrera abierta, él soltó una mano, como decimos nosotros, por charla nada, para que viera que el toro no lo botaba. Ahí vemos donde sale bonito, hacia adelante, brincando. Ahí vemos Barrabás, bien sentado, se le queda el sombrero. Ahí el hombre, ahí suelta la mano ya en señal de victoria, porque el toro ahí no lo movía, Hugo. Sí, Che Ferrieta, pero también vemos que el toro se le va arrimando mucho a la barra. Entonces, él tiende a jalarse y entonces para protección suelta la mano, se guinda. Pero ya después hace una chalanada ahí donde tiene totalmente dominado al toro. Se le suelta de las dos manos, lo lleva bien cogido. Claro que ahí él va confiado porque ya lo tiene dominado totalmente. Ahí sí, ahí cometió... Como una vueltita a la plaza. Ahí cometió un error a la hora de bajarse, se bajó por el lado que no tenía que bajarse, se bajó por el lado más incómodo. Si el toro se da vuelta, ahí hubiera tenido accidente bastante. Es que él es del grupo del doctor Chapatín también, de aquel buscador. Él era así, que Dios goce de él porque ya Barrabás tuvo un accidente laboral y ya no lo ha conocido. Bueno, nos vamos con la despedida de Dieter Ruizman con el compa. Siguen en el Aguilar, también está en el Bramadero. Atentos en la monumental Plaza López. Plaza Los Mangos, abarrotada. Todos los tablados en este escenario. De bote en bote. En este escenario Santa Cruz, en orgullo para toda la gente de la ciudad folclórica. Ahí pide que se lo larguen. A Dieter Ruizman cola en el Aguilar. Se queda un poquito extravado, ahora sí, del falso. Ahora sí viene, se lo largan en al barda. Redondero, redondero. El cambio, soportando Dieter Ruiz en una gran jugada que se queda en la redondera. Ahí ceñido, se nos perdió la cámara. Sigue peleando. El compa sin volvió en una gran despedida en este toro llamado el Aguilar. Aguilar, complicado. Dieter Ruiz extasiado, ahí cansado. En el Aguilar, totalmente desarmado. Va a abandonar la al barda. Dieter Ruizman cola. Y el comentario precisamente con el protagonista de esta jugada. El comparsín. El comparsín. El comparsín de Santa Cruz, Dieter Ruizman cola. Sí, Hugo. Hay que, hay que, yo ya iba cansado porque el toro se quiso tropezar. Y ahí donde el toro me jaló y me dio con el cacho que tenía cortado. Y ahí me rajó el labio y más cólera. Cuando yo vi que botaba sangre, más cólera me dio y me agarré más y ahí la pulsié. Y yo quería despegar, pero donde yo, yo tiré la pierna para arriba, después la se me quedó pegada en la aleta. Y ahí vale más que llegaron los compañeros, Shepe y Howard y toda la gente. Y me ayudaron a, y que el toro era bastante manso, que el toro era noble y pude despegar. Dieter, también podemos ver ahí, no es que el toro era bastante manso. A final de cuentas, usted también se cansó, pero el toro también usted lo cansó. Al llevar, ahí usted iba un poco descontrolado, ya iba guindado, pero usted nunca perdió la perspectiva. Ahí vemos cómo usted trata de agarrarse de las aletas de la albarda. Lógicamente, al estar en bueno y sano, usted lleva todos sus sentidos. Y entonces, ahí donde usted lo ha guindado, gracias a Dios, el toro también va cansado. Lo logran sostener del rabo, lo jalan de los cachos. El toro, como dice usted, ayuda porque es manso. Eso evitó un accidente más grande. Y vemos también cómo la albarda... Con cuchillo lleva alguien ahí, viste ella también. Sí, sí, cómo la albarda iba totalmente ya desubicada de su posición. Pero gracias a Dios, todo salió bien y se despidió como los grandes, señor. Dieter Ruiz, qué gran combate, ¿eh? Sí, un gran combate. Y yo agradezco a Canfín y a David Chavarría que ese día ellos fueron los que tallaron en la albarda. La albarda nunca se fue de lado, sino que fue en el tortoledo del toro. Y la fuerza que yo llevaba a un lado, ahí donde la albarda se dio nada más. Obviamente, Dieter, así es la cosa. Bueno, qué linda despedida cuando tenemos el travieso con Jason Gómez, ¿eh, Pe? Se ve en este muchacho, Jason Gómez. Este muchacho era el de Nicoyano, ¿no? El que lo mató, el Malagrianza. Correcto. Ahí está otro finado que estamos viendo aquí en este programa de Tradiciones de Lavadura, Hugo. Muy bien. Cuando viene otro finado es Bernal Rodríguez, que en el Tinamaste, en un gran combate. Atención, el Chirimba, que se queda a la redondera. A la redondera, a la redondera. El cambio, ahí no va con él. Este Toro Bravo llamado el Tinamaste con el finado. Bernal Rodríguez de la Dinastía de los Chirimbas. Con Juan Carlos Briceño. Sí, vemos este Toro, el Tinamaste, que a mí me llama la atención que luego, así de entrada en años, cambió su juego. Antes salía y se quedaba volando las lenas y a más de un montador pegó, pero ya en esta oportunidad se quedaba a la redondera. El ingeniero que Dios goce, Bernal, hermano de Chirimba, pues no soportó el embate del Toro al quedarse a la vuelta. Lo mandó al terreno y todavía fue por él. Gracias a Dios, pues los baqueteros llegaron a cuartear y el Toro le dio espacio para que el ingeniero saliera. Bueno, vamos a ir aquí con los saludos para don Hugo Moraga, padre. Lo tenemos aquí presenta en un estudio, igual para el licenciado... Gran portero. William Villavicencio. Wilber Villavicencio. Saludo cordial también. Un saludo para toda la gente allá de Soda. Cuando viene el encanto con Steven García. Ahí se va. La motita no, 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 no lo calentó, Chepe. Sí, Hugo, ahí estamos viendo esta repetición de Copemapro RL en Santa Cruz donde sale este toro. El encanto, un torazo. Lo caza Howard en ese tiempo como mandador. Se lo caza a este muchacho liberiano conocido como la motita. Pero en la salida el toro se recuesta, pega el hombro y da la vuelta hasta la izquierda. Y se nos fue el montador, Hugo. Bueno, se nos va este liberiano llamado Steven García. Saludazo especial para el personal del Banco de Costa Rica acá en Santa Cruz. Grandes seguidores del programa. Atención, Don Graybin Villarreal. Viene el bandera. ¡Ah, ingeniero! Graybin Villarreal. Viene el bandera con el pinolero Carlos Dinarte. Conocido como el ovejo. El ovejo nicaragüense se le sentó. Cayó. Manos al petal cuando pide puerta. Se queda ahí marqueando en el tortoleo. De nuevo elevando, castigando el cambio. Lo soporta en el guapoteo. Bueno, ahí está Carlos Dinarte con este torazo. De la hacienda a la pinta llamado el bandera. En una bonita acción del nicaragüense. Dominando por completo. De principio a fin a este toro. Famosísimo. De la hacienda a la pinta. Este es el pinolero. Carlos Dinarte en un gran combate. ¡Qué lindo el estilo del nicaragüense! ¡Impecable! Ahí no lo movió para nada. Y dentro de poco va a buscar la salida. El ovejo de Nicaragua. Carlos Dinarte en un gran, 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 gran combate, Pedro. Claro, estaba comentando ahorita con Juan Carlos que este muchacho no volvió por esta zona. Uno de los mejores que ha venido de la tierra del norte. Con este toro, el bandera, un torazo. Vea cómo guapotea hacia la izquierda, derecha, en brincos cortos. Bien hacia arriba, hacia abajo. El hombre va peleando también con el chupón porque se le suelta. Y sin embargo, este muchacho va bien, bien, bien agarrado de prestar con sus dos manos. Vemos cómo la espuela la lleva prácticamente. Va nacido este muchacho en ese toro. Y ahí, un gran espectáculo nos brinda este muchacho. Hasta que el toro se cansa. El muchacho logra cansar al toro, pero un agarre increíble. Tenía una resistencia increíble. Una fortaleza física que tenía este joven, a pesar de ser delgado. Uno de los mejores montadores que vino de la zona del norte en ese tiempo. No volvió por estos lugares, pero en buena hora. Acotar también que en ese momento el bandera venía en un nivel increíble, grandísimo. Que me comenta aquí, Gaso, que el toro se ve bajo. No, la prensada que tenía este muchacho. Perdónenme el término, pero ahueva el toro, porque ese es el término. El toro quiere ir por su fuero. Ven ustedes cómo se queda lado y lado. Pero él lo soporta los embates hasta que lo domina 100%. Bueno, vamos a seguir con los saludos aquí para la gente de zona de Río de Iría. También para la gente, me dijo Jackie, que no la saludamos. Y dice que de ahí están los comerciales. Entonces está bien. Saludos también para Jackie. Para todos los muchachos de la gasolinera de aquí al lado, adentro de la Total. Bueno, queremos saludar a Gabriela Osegueda. La afinada. Gabriela Osegueda. Perdón, la afinada. Bomba total, perdón. Así no, y ahora cambia, cambia. A partir de ya de la otra semana, atención, cuando viene el Pinolillo con José Ronald García. Y ahí también se va con el hombre de la nuca. No le pasó lo que le sucedió a Juan Carlos Briceño. Ahí se pusieron de acuerdo los dos y se van. Vea, eso es difícil. Ponerse de acuerdo para salir en el mismo segundo. Hay que estar bien sincronizado. Vean ustedes cómo en el mismo momento se van los dos del toro. Algo muy focoso, ¿verdad? Claro, ellos vieron que no podían con el embate y decidieron mejor largarse. Muy bien. Es una bonita presentación. Volvamos a ver de nuevo la repetición. José Ronald García. Ahí está, me parece que es Miguel Morales. Hugo, es que cuando el de lomo no ve el de la nuca y dice, voy ahí también. Por aquí más cerca. Vámonos. No, y es que además el de la nuca se golpea con el del lomo. Entonces los dos decían irse. Para que aprenda a chera, Juan Carlos. Cuando viene el doble cero, Francisco Baltodano en el doble cero. Ahí está hacia el frente. Viene el cambio soportando el gato Sirigüeya. Una, dos veces lo jala. Ahí lo tiene controlado totalmente el doble cero. Vuelve de nuevo a elevar, a castigarlo. Ahí se queda con la cruz roja. El gato Sirigüeya de barrio, el seguro. Francisco Baltodano, Chepe. Sí, Hugo, ahí estamos viendo la repetición. Copemapro RL, donde sale Francisco, conocido como la Sirigüeya. Y este toro, el doble cero, un toro que ya venía de dar buen juego en todos los lugares donde iba. Ahí lo cazan ese día, Howard, con la Sirigüeya. Y vemos donde lo prensa. Y el toro se va hacia adelante. Pero veo que, como decimos nosotros, el macho tiene buen pulso en las manos y en los pies. En la prensada que tiene, el toro comienza a rabiar y como que no le gusta. Y ya brinca, merma un poco el juego. Pero no es que salió malo. Ahí vemos la Sirigüeya que siente que se cae. Entonces, mejor se va con las tablas de la cruz roja. Hugo. Bueno, esa es la repetición en nombre de Copemapro RL, la cooperativa de todos los guanacastecos. Nos vamos a una pausa comercial. Estamos presentando Tradiciones de la Bajura aquí en Canal. 14 de julio, Nicoya Fest 2012. Artistas nacionales e internacionales. Copemapro nace en 1964 como iniciativa de un grupo de maestras y maestros pensionados. Hoy, esta cooperativa de ahorro y crédito cuenta con 3.000 asociados y 14 colaboradores. Además, es supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras y vive un modelo empresarial con filosofía cooperativa. Copemapro abre sus servicios a la comunidad en general, creando fuente de empleo y mejorando el bienestar socioeconómico de los asociados. Gracias a la visión de la administración y los asociados directores, se desarrolló un plan estratégico que invita a la cooperativa a expandirse, abriendo nuevas sucursales e incursionar en proyectos como vivienda. Yo considero que usted es el que debería dar la fuerza, como muy guanacasteco, a una cooperativa de raíces netamente guanacasteca. Catorce de julio, Nicoya Fest, dos mil doce, artistas nacionales e internacionales. Muy bien, regresamos después de esta pausa y vamos a despedir a cada uno de los panelistas en esta noche. Empezamos con el invitado especial, don Dieter Ruiz Macola, con Parcín, en una gran despedida. Y pues, lógicamente, agradecerte, Dieter, la presencia en este programa de Tradiciones de la Bajura. Sí, quiero agradecerle a don Jorge que me hizo esta invitación a él y a todos los compañeros que están aquí. Y también quiero mandarle un gran saludo para Martín Vallejo, de allá haciendo la pinta. Muy bien, ¿y el saludo para las titas? Dieter, Dieter. Y un saludo para las titas en el Bar Francis. Dieter, lastimosamente, no sabemos ahorita cuánto es el resultado. Espero que, por el bien del fútbol, haya ganado el mejor. Bueno, cuando vamos a despedir también a la leyenda, Chepio Arrieta. Y también, pues, hacer un comentario, era para Carlos Chanto, don Chepe Arrieta, que le meta más paqueta. Ah, Chepe, sí, como lo hace usted. Sí, bueno, bueno, este, Hugo, pues, muy buenas noches. Así que, este, no, el comentario era que yo veo el programa de este muchacho, de Cebo la Cinco. Y a veces yo lo veo que se queda así, como que no quiere meter la paqueta, como decimos nosotros. No, no, el meterle la paqueta en los comentarios que hacen las entrevistas. Así que, este, bien por, bien por este programa que él tiene. Así que, muy buenas noches, Hugo. Bueno, la despedida también para don Pedro Cantillo, comentarista de Tradiciones de la Bajura. Muy buenas noches a todos los televidentes. Espero que a todos los muchachos que salieron a vacaciones, que aprovechen el tiempo sanamente. Las drogas no dejan nada. Disfruten de su juventud sin echarla a perder. Que tengan una muy feliz vacaciones. Nos vemos el 25 de julio en las celebraciones de todo nuestro folclor y de toda la vivencia que significa para los guanacastecos y los santacruceños el ser libres y ser de la patria por nuestra voluntad. Muy buenas noches y que Dios me los acompañe. El hombre de transportes bajureños. Sí. Anexando el progreso. Don Juan Carlos Briceño y Morales, ¿ah? Muchas gracias, Juanca. Sí, bueno, definitivamente fue un bonito programa donde pudimos presenciar los encastados que tuvo en esa época, 2006, tanto Guastomate como La Pinta. Definitivamente se vieron unas montas muy buenas. Y reiterar lo que dice Pedro, para la gente de Barriolajas, pues ojalá que hagan una bonita programación para el próximo 25 de julio. Y también que nos puedan hacer saber cuáles ganaderías están porque la gente está deseoso de saber este dato. Así que muy buenas noches y nos vemos de hoy en ocho. Bueno, quiero saludar al popular Cocho de San Juan que dentro de ocho días está cumpliendo años de parte de toda la comunidad de San Juan de Santa Cruz. El saludo cordial para el popular Cocho que es miembro de ahí de la cuadrilla del estadio Cacique, diría. Y que lógicamente es un fiel seguidor de tradiciones de la bajura. Sí, don Pedro, me iba a comentar algo antes de despedirnos. Sí, claro. Quiero mandar un saludo especial a un gran señor, uno de los mejores doctores que ha tenido la tierra de Guanacaste. En el Hospital de Liberia, el día 30 de junio, termina sus labores. Es uno de los mejores médicos internistas, el doctor Rafael Ángel Jiménez Valle, orgullosamente mi tío. Le deseo lo mejor del mundo ahora que está jubilado y que Dios me lo siga bendiciendo como ser humano que es. Antes de terminar, quiero indicarles e informarles que el próximo 24 de julio, si Dios lo permite y es que pulitas, estaremos frente a las instalaciones de Copemapro en un programa más de tradiciones de la bajura. Aquí, a través de Anexión TV, Canal 36. Sí, Juanca. O sea, reiterar a la gente que vamos a estar grabando el programa en vivo en las afueras de Copemapro RL para celebrar nuestra Guanacastequidad. Quedan todos cordialmente invitados para que lleguen y hagan bulla. Ahí va a haber, me imagino que Marimba, Roquilla, Tanela, Chicheme, Elotes, algo por ahí. Muy bien, buenas noches, don Che Perrieta. Y siempre van a estar los bailarines que estuvieron el año pasado, los chapernares, siempre van a estar ahí. Ah, bueno, si es así, pues los invitamos. Muy bien, buenas noches y hasta la próxima. Aquí en Anexión TV, Canal 36, con la imagen de gasolina santacruceño, le decimos hasta la próxima. Hemos presentado Tradiciones de la Bajura, una producción de Micronet Santa Cruceña Internacional, aquí en Anexión TV 36. Por su atención, gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa.